que lo que menos soy yo cara sana la música va a tener un public announcement bueno me entraremos yo voy a hablar de individuo que la real fotocopia mía que está en los live que todo el mundo sabe que yo smoke hacemos no face no case él también hace no face no case hablando del peje que no nada ya tú sabes cualquier un peje que no nadie ya tú sabes su toboca toboca hablando pil de mierda en las redes una maestro para que vayan sabiendo porque yo veo que ustedes lo están apoyando el tío te loco él dijo que no apoyar ningún artista de nueva york dije que le vamos a bloquear el apoyo no apoyo sino el amor a nueva york a los artistas de nueva york ojo ahora yo lo que le voy a decir algo a ustedes que ustedes prefieren la realidad o una copia que lo que tienen todo de life files una copia que le dedica al aire y youtube de dios a comunicadores del norte y diciendo que no quiere apoyar a nadie en nueva york y new york sale de su boca una maestro le lambia a todos los artistas de renom pensando que uno lo va a seguir a él y que lo va a seguir te va a seguir a ti para atrás porque ellos te siguen no sé contenidos de una copia de cara loco real te pone más cara hacerlo live como yo confortunadamente sigue conduce y la empana usted nunca me va a caer atrás y ellos cala sana el norte